A veces los problemas son los que hacen que la relación se fortalezca, por lo menos se acuerda a un estudio de la Universidad de California que me está viendo muy atento, que encontró que el conflicto en las relaciones ayuda a crecer y a madurar como pareja. Siéntate, mijo. Voy a echar, échame agua. Te echaría, pero está caliente. De acuerdo a este estudio, la ayuda más que perjudicar, un experto al grupo dice que los conflictos en una relación solo causan problemas cuando una de las personas involucradas siente que sus sentimientos o pensamientos y puntos de vista no son tomados en cuenta ni comprendidos por su pareja. Ahí es donde viene el conflicto. El estudio deja como lección que los conflictos con la pareja son, no los tenemos que evitar, que al contrario debemos aprender a manejarlos y sacar lo mejor de cada conflicto y que eso nos ayuda a crecer como personas y por ende como pareja. Ahora, antes de adentrarlos en el tema, me gustaría que ustedes en sus casitas se unan a la conversación, entren ya mismo a despiertaamerica.com, diagonal, bota, déjenos saber en nuestras redes sociales qué piensan. ¿Están de acuerdo con este estudio? ¿Sí o no? Comenzamos contigo, yo quiero escuchar tu opinión. En el spot. Que te quería salir corriendo. No quería hablar del tema. ¿Ayudan las relaciones conflictivas? No, no ayudan las relaciones conflictivas porque si el conflicto se alarga, para mi punto de vista, si se alarga el conflicto durante mucho tiempo y es el mismo problema durante mucho tiempo, entonces no hay solución a ese problema, por lo tanto ya es una relación codependiente, es una relación enfermiza, que no quiere crecer, que no quiere madurar, ¿no? Y al fin y al cabo con el paso del tiempo los seres humanos tenemos que madurar, ¿no? Digo, uno que tiene el síndrome de Peter Pan, pues este, no, este, no quiere madurar, pero no, no es eso, es chiste. O sea, la idea es que siempre se tenga que madurar el problema, que se tenga que hablar, que tenga una comunicación amplia, que tenga una comunicación abierta en la pareja y que cuando no se está de acuerdo también puede no uno estar de acuerdo. Mira lo que sigue, no quiere darse pegado a eso. No puede negar que es hermano de nuestro querido, está muy claro, eso es verdad. La definición científica de que es una pareja es un espacio de comunicación, de emociones y de sentimientos y es un espacio de conflictos para crecer. Si crecemos tendremos momentos de felicidad. No se crean que la pareja es un sitio para como la cenicienta, ¿verdad? Y vivieron felices y comieron perdices, no. No, si nunca nos han enseñado después de que se casaron el príncipe y la cenicienta nunca nos enseñaron. Siempre van a haber conflictos porque por lo general uno entra en una relación buscando que esa persona te resuelva un problema o que esa persona llene un espacio que tú no pudiste llenar en tu vida. Exacto. Hay gente que sigue, oiga, miren. Y eso es lo que ocasiona los problemas en la relación, ¿no? Exacto. Vieron, ¿cómo está? Los asuntos no resueltos de la niña. Fíjense, casi el 70% dice que no está de acuerdo con el estudio, ¿eh? Que ellos no creen que el conflicto ayude a una relación. O sea, eso es interesante. Pero, ¿sabe por qué? Los conflictos que él dice, claro que no ayudan. Claro. Sí, los que se alargan. Porque si tú nos resuelves el conflicto y nos pasamos el día entero peleando, insultándonos, entonces eso no hay nada que hacer. Un conflicto es que tú piensas diferente a mí y que como adultos vamos a discutir y a tratar de resolverlo. Ahora, ¿no hay nada más rico que darse un buen agarrón, ¿verdad? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Viene la reconciliación. ¡A VIVA! ¡A VIVA! ¡A VIVA! ¡A VIVA! ES UNO DE LOS CONFLICTOS MÁS GRANDES QUE TENEMOS ÚLTIMAMENTE Y POR LO QUE USUALMENTE LAS PAREJAS PELEAMOS DE ALGUNA MANERA. LA DIFERENCIA NOS HACEN CRECER. ASÍ ES, PERO DOCTORA, HAY QUE ESTAR BIEN ATENTO. YO PUEDO VER LO QUE DICE AHORA MISMO Y REFLEJA Y LO PUEDO ENTENDER. HAY MUCHAS PAREJAS QUE TIENEN 20 AÑOS DE CASADOS Y NO SABEN INTIMAR Y NO SABEN LO QUE HABLAR DE SENTIMIENTO, DE EMOCIONES, ECHAN LA CULPA EN VEZ DE VER LA RESPONSABILIDAD EN ELLOS DE LO QUE ESTÁ PASANDO EN LA RELACIÓN. PUEDO ENTENDER LO QUE ESTÁ REFLEJANDO EL I. POWELL, PORQUE HASTA QUE NO LLEGA, HASTA QUE NO SUCEDE ALGO IMPORTANTE QUE TE CHOCA, QUE TE PEGA, DONDE DE REPENTE VAS A TERAPIA PSICOLÓGICA Y ES DONDE TE ENTERAS QUE REALMENTE HAY UN CONFLICTO DE COMUNICACIÓN DONDE NO HAY CONPENETRACIÓN. Y OTRA COSA, BUENO, DALE. COMO DURAS 20 AÑOS CON UNA PAREJA Y YO NO DURÍA 20 AÑOS NI EN MI CASA CON MIS PAPÁS. Y ESO QUE HABÍA COMUNICACIÓN. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS? O SEA, ME ENTIENDES? ES UNA COSA RARÍSIMA. ¿CÓMO PUEDES? YO LO MÁS QUE HE DURADO 4 AÑOS Y MEDIO. OH, WOW. Y OBVIAMENTE HAS TENIDO TUS CONFLICTOS Y TODO Y TRATABAS DE... Y SIEMPRE SE SOLUCIONABA, O SEA, SÍ, CON TODAS MIS PAREJAS HE TENIDO RELACIONES ESTABLES. ALAN, SE ACABÓ EL VIDEO. TRANQUILA, CANAL, QUE TENEMOS MUCHÍSIMO MÁS. TODO ESTÁ A UN BOTÓN DE RESOLVERSE. MIREN, SUSCRÍBETE AQÍ A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE. SÍ, SUSCRÍBETE AL CANAL DONDE PUEDES VER TIPS DE BELLEZA, SALUD Y TODO LO QUE TE TENEMOS CADA MAÑANA. DE MATTER, Pvis, EYE, EYE, EYE.